La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán detuvo este domingo a un exfuncionario de la Administración Estatal y a un empresario del ramo de la construcción por su probable responsabilidad en el delito de peculado y abuso de autoridad. Se trata de José Manuel Zárate González, ex subdirector de construcción de la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas, y Miguel Ángel Pantoja Guzmán, socio de empresa constructora implicada y expresidente municipal de Parácuaro. Una vez que los inculpados fueron detenidos en base a una orden de aprehensión, fueron trasladados al Centro de Reinserción Social LIC David Franco Rodríguez. La PGJE informó que el 30 de noviembre del 2010, funcionarios de la SEAC firmaron un contrato con la empresa Aguas y Edificaciones Paracam, de capital variable para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Tlazazalca, con un plazo de ejecución de 31 días naturales que comprendía del 1 al 31 de diciembre de este mismo año. Para cumplir con dichos trabajos, SEAC autorizó ante la Secretaría de Finanzas y Administración pagos por el 96% de la obra, equivalente a $11.807.026. Días después, sin justificación alguna, la empresa abandonó la obra, con un avance de ejecución de apenas 18%, que no correspondía al 70% que los funcionarios reportaron en enero del 2011. Al no justificarse que la cantidad pagada fuera ejercida en la obra contratada, se derivó la probable responsabilidad del funcionario encargado de la supervisión y la autorización del pago de facturas, en beneficio de la empresa constructora, configurándose así los delitos de peculado y abuso de autoridad. En lo que hace a Miguel Ángel Pantoja, se ejercitó acción penal por su probable participación en el delito de peculado, por haber prestado auxilio y cooperación en el cobro. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.